Amor, mientras no estás, acaricio suave arena como si fueras tú. Amor, mientras no estás, imagino que las olas son tus brazos abrazándome. Mientras no estás, el agua está muy fría, pero me meto igual. Amor, mientras no estás, imagino que las olas son tus brazos abrazándome. De estar al otro lado de los que llegan, no de los que están y ven gente llegar. Y todas esas reflexiones se dieron como resultado ese nombre deshilado. Y esas canciones en vivo grabadas a pesar de ser inéditas. Y esa cosa de hacerlo muy con el público del país que me había dado ese lugar para vivir. Y bueno, eso es la diferencia fundamental con los demás. Es un disco muy en carne viva. Mi educación musical fue sobre todo la música que le dicen la música culta, de cualquier estilo a lo largo del tiempo. Pero me tocó ver mucha música de orquesta en vivo también, aparte de que en la casa y por los estudios. El rock argentino, por ejemplo, lo he conocido cuando he venido a vivir al Uruguay. Y he alucinado con las cosas que había aquí desde hace un montón de años. No podía creer y veía muchísima influencia de aquello en cosas de Madrid, que parecía que eran de allá. Y bueno, esas son cosas que luego me he enterado viviendo aquí. Pero en fin, mis influencias mayores en la música a la hora de componer son desde el barroco, del clasicismo, del impresionismo, de música que yo tenía que estudiar, bastante aburrida. No tenía preconceptos, no tenía de hecho ninguna idea sobre el Río de la Plata en general. Y me encontré con un, primero, con una gente tremendamente receptiva y hambrienta de música y de cosas bien hechas. Y con tremendo amor de muchísima gente y mucha curiosidad sobre mi trabajo en concreto. Aquí que además pude unir mis influencias con una frescura, con una cantidad de cosas, de músicas mezcladas, que tienen ustedes desde hace muchísimo tiempo, con procedencias de todo el mundo, que se mezclan y hacen aquí una síntesis en el Río de la Plata, tan cerquita, Uruguay, de Brasil, tan gigante, y de Argentina, tan gigante. O sea, me encontré una cosa que la verdad me choqueó, me empapó de un montón de influencia y que me da mucha felicidad, porque además recibo mucho cariño de la gente que no me esperaba. Acaricio suave, verana, como si fueras tú, amor. Mientras no estás, imagino que las olas en tus brazos abrazándome. Mientras no estás, el agua está muy fría, pero me meto igual, amor. Mientras no estás, la verdad me dejé.